Bienvenidos mis niños de primera esta semana. Esta semana vamos a iniciar con el tema de los adjetivos. ¿Qué será eso de los adjetivos? Pues vamos a ver qué son los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que indican cualidades, es decir, cómo son o cómo están las personas, animales o las cosas. Es decir, son aquellas palabras que me van a ayudar a hacer las descripciones. Que me dicen, si el gatito, por ejemplo, que el gatito es negro, negro es un adjetivo. Ah, aquí este gatito se está moviendo y es muy lindo. Lindo también es otro adjetivo. Pero para poder entender qué son los adjetivos, vamos a ver más ejemplos en un cuarto. ¿Listo mis niños? ¿Preparados? Vamos a aprender. Bueno mis niños, este es el cuarto de los adjetivos. Para conocer más los adjetivos, vamos a hacer clic en cada uno a ver qué nos muestra. Vamos con este osito, vamos a ver qué nos dice este osito lo más del niño. Dice, este oso de peluche es muy viejo. Me gusta dormir con él porque es suave y acolchonado. Estas palabritas que están seleccionadas aquí, que están como más resaltaditas, son adjetivos porque me están diciendo cómo es mi osito. Mi osito es viejito, es suave, suave también es otro adjetivo. Y acolchonadito, que es todo bonito. Bueno, vamos a seguir descubriendo en el cuarto qué más adjetivos encontramos. A ver aquí, en este juguete, ¿qué nos puedes decir? Este es un bus amarillo, como el que nos llevaba al colegio. Bueno, ya eran los blanquitos, pero en una época eran amarillos. Amarillo es un adjetivo porque me está calificando, me está diciendo cómo es el bus. Esos son los adjetivos. Los adjetivos son las palabras que me califican, que me dicen cómo son las personas, los animales o las cosas. En este caso me están diciendo que este bus es de color amarillo. Vamos a ver, seguir descubriendo. Vamos con este libro. Vamos a ver, cha, 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 cha. Ay, ¿qué será, qué será? Cada noche me gusta leer uno de los cuentos de mi libro favorito. Son todos muy divertidos. Me está diciendo cómo son mis cuentos. Los cuentos son divertidos y me está calificando que ese es el favorito, el que más me gusta. Esos también son adjetivos. Adjetivos son las palabras que me indican las cualidades. Repitamos, los adjetivos, palabras que me indican cualidades. Bueno, nos devolvemos. Vamos aquí a este globito, 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 globito. Tengo un mapamundi que es una figura pequeña del planeta Tierra. En él puedo ver dónde quedan las ciudades lejanas. Pequeña y lejana son adjetivos porque me están calificando y me están diciendo que son ciudades lejanas. Por ejemplo, nosotros estamos como por aquí y sigamos a esta ciudad lejana, lejana. Y que un mapamundi es una figura pequeñita porque aquí podemos ver todo el mundo. Me están calificando cómo es el mapamundi y dónde quedan las ciudades. Listo, mis niños. Vamos a seguir descubriendo. Vamos a seguir descubriendo. Vamos a ver. Ay, aquí, aquí, aquí. Esta cajita, a ver, ¿qué dice? ¿Preparados, preparados? Chum, 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 chum. Cajita. Es difícil encontrar algo en mi caja de juguetes porque está muy desordenada. Ahí guardo mis juguetes favoritos. Aquí me están diciendo cómo es la caja. ¿Será que ustedes también tienen la caja de juguetes desordenada? Yo espero que no, que ayudemos a los papitos. Desordenada es otro adjetivo porque me están diciendo las cualidades. Vamos a devolvernos. Chum, 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 chum. Vamos aquí al robot. Yo quiero ver qué me dice el robot. El robot Pepe es uno de mis juguetes favoritos. Se mueve lento, pero es muy hábil cogiendo cosas pequeñas. Me están calificando al robot. ¿Cómo es el robot? Lento, o sea, es muy despacio. Pero que es muy hábil, agil, agil, agil. Cogiendo las cosas pequeñitas, así las cosas chiquitas es muy hábil. Me están calificando cómo es el robot. También me puede decir que es de color gris. Vamos a devolvernos. A ver qué más encontramos. ¿Qué más encontramos? Aquí, 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 donde yo estoy. A ver qué me dice. La biblioteca. Mi biblioteca es muy alta. La alta también es otro adjetivo. Cabe en libros grandes y pequeños, anchos y delgados. Estas palabritas son adjetivos porque me están calificando cómo son mis niños. ¿Listo, mis niños? ¿Están preparados? Vamos ahorita a practicar con los adjetivos. Bueno, ahora aquí, vamos a seleccionar la forma correcta de los adjetivos para complicar cada oración. Entonces, miremos el gato de Gabriela. Vamos a ver. Ojalá no se coma pelusas. Espero que no. El gato de Gabriela es muy... Vamos a ver qué opciones nos da. Pequeño y peludo o pequeña y peluda. Ustedes que irán, si me habla de gato, decimos pequeña y peluda o pequeña y peluda. Un gato, acordémonos que está el gato, está el masculino, que eso lo vimos el periodo pasado. ¿Cuál irá? Pequeño y peludo o pequeña y peluda. Yo diría que pequeño y peludo y ahorita lo vamos a comprobar. Gabriela y su gato juegan todo el tiempo porque son... Buenos amigos o bueno amigo. Acuérdense que singular uno, plural varios. Singular uno, plural varios. Si aquí me dice Gabriela y su gato, pues estamos hablando de la niña y del gato. O sea, aquí son más de dos personitas, dos que estamos hablando. Entonces, ¿cuál escogeríamos? ¿Buenos o buenos? ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que buenos. Vamos a ver. Gabriela es una niña muy inteligente y bonita o inteligente y bonito. Si estamos hablando de la niña de Gabriela, ¿irá bonito o irá bonito? Yo creo que bonita porque es femenina. Acá a ustedes nos corremos un poquitico, un poquitico. Las amigas de Gabriela son... ¿Cómo serán las amigas? Espérenos, corremos para poder ver las opciones porque así no las podemos ver. Son traviesas o traviesa. Si estamos hablando de varias amigas, ¿qué adjetivo utilizaríamos? ¿Traviesa o traviesas? Plural. Yo creería que es plural porque son varias. Plural, varias. Singular, una. Plural, varias. Singular, una. Vamos a ver. ¿Preparados a ver si nos quedó bien? No quiero ver, no quiero ver. Correcto, mis niños. Nos quedó muy bien. Recordemos que los adjetivos son aquellas palabras que me nombran. Son aquellas palabras que me califican a los nombres, que me califican a las personas, a los animales, a las cosas. Es decir, que me dicen cómo son, cómo están, de qué color son, si son bonitos, son feos, son largos, son anchos. Esos son los adjetivos. Y debemos tener muy pendiente y con precaución de que estén... Si el sustantivo, es decir, la persona está en singular, el adjetivo debe estar en singular. Si estamos hablando de varias cosas, el adjetivo también debe estar en plural. Bueno, mis niños. Voy a dejarlos con una canción de los adjetivos para que nos quede más clarito. Cualquier cosa estaré pendiente por esclasos, mis amores. Esta fiesta ha sido muy divertida. Vamos a terminar este maravilloso día con una canción. ¿Qué tal una canción sobre adjetivos? Sí, sí, sí. Nada parece lo que es. Nombres y adjetivos se llevan muy bien. Un adjetivo describe mejor todo lo que vemos alrededor. Mira lo que viene volando. Un globo se está acercando. Este globo es rojo y circular. Y por el aire se deja llevar. Rojo y redondo describen al globo. Son adjetivos. Son adjetivos. Desde luego. Mirad este espléndido pastel. ¿Qué podríamos decir de él? Es rico, delicioso, chocolateado. Pero no comamos demasiado. ¡Rico! ¡Delicioso, delicioso, chocolateado. Decidme qué es lo que veis cuando dentro del agua miráis. Es azul brillante y cristalina en el mar o en la piscina. Nada parece lo que es. Nombres y adjetivos se llevan muy bien. Un adjetivo describe mejor todo lo que vemos alrededor. Aquí está el perro de al lado. Parece que ya se ha despertado. Es enérgico y activo. Tiene un carácter muy deportivo. ¿Podemos decir también que es marrón y peludo? ¡Claro que sí! Los adjetivos, las frases se enriquecen. Son más importantes de lo que parecen. Feliz, alegre, bueno y valiente. Alto, bajo, frío y caliente. Mira esa pintura y dime qué opinas. Es más bien gris o brillante como el día. ¿Dirías que es aburrida o te parece colorida? ¿Y qué te parece este árbol grande? Mira cómo sus ramas se expanden. Dirías que es alto y robusto. No se caerá, no te des un susto. Caramba, Bob, los adjetivos son muy divertidos. Porque nada parece lo que es. Nombres y adjetivos se llevan muy bien. Un adjetivo describe mejor todo lo que vemos alrededor. ¡Ha sido una fiesta maravillosa, chicos! ¡No se me ocurre una mejor manera de pasar este rato! ¡Gracias por la lección, Bob! ¡Y por esta maravillosa fiesta! ¡Gracias por vernos! ¡Estad atentos a nuestra próxima lección que va a ser igual de divertida! ¡Adiós! ¡Ay, espero que les haya gustado la canción de los pronombres, niños! ¡Espero que sí! Perdón, la canción de los adjetivos, de los adjetivos. ¡Espero que les haya gustado la canción de los adjetivos! Bueno, mis niños, cualquier cosita estaré pendiente por el grado. Recordemos que los adjetivos son aquellas palabras que me dicen las cualidades de las personas, de los animales o de las cosas. Esos son los adjetivos. Listo, mis niños. A continuación van a encontrar lo que deben copiar, que es algo chiquito. Y un jueguito de aplicación de adjetivos. ¡Nos vemos la próxima clase! ¡Chao, mis niños! ¡Adiós!